Mira cómo estoy, mira cómo estoy sintando, siento que el galé y la piel desacada a ti ya te llamo activo, la pincelaria un rojo carmín bella roca, así termina mi historia, la serie sin tener historia Mira cómo estoy, solita por la calle, mira cómo estoy sintando, siento que el galé Mira cómo estoy, solita por la calle, mira cómo estoy sintando, siento que el galé Mira cómo estoy, solita por la calle, mira cómo estoy sintando, siento que el galé Mira cómo estoy, solita por la calle, mira cómo estoy sintando, siento que el galé Mira cómo estoy, solita por la calle, mira cómo estoy sintando, siento que el galé Mira cómo estoy, solita por la calle, mira cómo estoy sintando, siento que el galé Y joya, y fría, y las estrellas, si quieren que te acompañen, luna, y luna te resisten y con eso, siento que el galé Mira cómo estoy sintando, siento que el galé Mira cómo estoy, solita por la calle, mira cómo estoy sintando, siento que el galé Mira cómo voy, solito por la calle, mira cómo voy sin calocito de galer Pero te mira cómo voy, solito por la calle, mira cómo voy sin calocito de galer Mira cómo voy, solito por la calle, mira cómo voy sin calocito de galer pero te mira con bobo, solita por la calle, 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 mira con Estamos aquí remorados con ustedes. Espero a todos, ¿eh? Gracias.